Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca y el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca un escenario vacío un libro muerto de pena un dibujo destruido y la caridad ajena un televisor inútil eléctrica compañía la barra de todo volumen y una prisión que no es mía una vejez sin temores y una vida reposada ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil un montón de diarios afilados y una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo Martínez ¿A daughter